El Señor, que respira sus promesas, el santo de ti, su palabra es verdadera, el pueblo es mío. Cuando querés, un besado, un besado, un besado, un besado, una vista de Dios, y si yo, tú no puedes ser, tu milagro no eres el Señor, eso está. Vamos, díganlo conmigo, me salió conmigo, díganlo. Eres el Dios que vende, eres el Dios que vendrá, si tú puedes ser, Él no va a cumplir, Él no sabe vendir. Eres el Dios que vende, eres el Dios que vendrá, si Él no está, eres el Dios que vendrá, si tú puedes ser, Él no va a cumplir, Él no sabe vendir. Eres el Dios que vendrá, si Él no dijo, Él no está, Él no va a cumplir, 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 Él no va a cumplir. Eres el Dios que vendrá, Él no va a cumplir, 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 Él no va Y el salido se refiere, el salido se refiere, el salido se refiere, si tu padre cree, él no abre en ti, él no sabe en ti. Y el salido se refiere, el salido se refiere, el salido se refiere, si tu padre cree, él no abre en ti, él no abre en ti, él no abre en ti. Él es el Dios que siempre Él es el Dios que siempre dirá si el Padre no es el Cristo Él es el Dios que siempre dirá siempre dirá hace mucho tiempo estamos creciendo esa formición no nos el miedo va a cumplir a la fe si el lo digo es que sea vamos a ver ese coro que dice así el es el Dios del ambiente vamos digas el Dios si tu puedes creer el no va a cumplir el no sabe mentir el es el Dios y a los fuentes